El clavadista Joaquín Capilla, después de conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948, se preparó para los de Helsinki en 1952, a los cuales llegó convaleciente de una fractura en la mano izquierda y participó en el trampolín de 3 metros que no era su fuerte y pese a ello obtuvo el cuarto lugar. Pero llegó la hora de tirarse de la plataforma de 10 metros, enfrentando a su eterno rival, el estadounidense Sammy Lee, el cual logró la medalla de oro y Joaquín Capilla se tuvo que conformar con la plata, a pesar de su excelente actuación, en donde dio la pelea de tú a tú al norteamericano. México continúa teniendo un gran semillero en los clavados, a pesar de que no son muchos los atletas nacionales que se dedican a esta actividad. Actualmente, Jair Castillo y Rommel Pacheco pueden darle satisfacciones a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Pekín.